El celador de la bocatoma de agua de la empresa Encerpa fue amenazado por dos hombres que armados llegaron y lo intimidaron hasta su lugar de trabajo. Las autoridades han dicho que reforzarán la seguridad en este sector. En las últimas horas, el celador de la bocatoma del municipio de Arauca fue amenazado por dos hombres armados que llegaron en horas de la madrugada a su lugar de trabajo. Los hombres se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. La información que nos presentó el gerente encargado de la empresa Encerpa, frente a una supuesta amenaza que se dio en horas de la madrugada del día de hoy a las personas que estaban encargadas de la vigilancia de la bocatoma. En este momento el alcalde convocó al señor gerente y a la persona encargada de esa situación para escucharlos, para analizar la situación y pues obviamente instaurar las respectivas denuncias ante las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones del caso. Según el secretario de Gobierno Municipal de Arauca, ¿se va a articular con la Fuerza Pública para la seguridad en el lugar? Sí, se va a hacer un análisis una vez que tenga el conocimiento pleno de lo que sucedió, se va a hacer un análisis, se va a articular con los organismos de la Fuerza Pública, tanto con la Armada como con la Policía, para llevar a cabo, solicitarle un refuerzo del trabajo de seguridad que se viene efectuando en este sector, porque pues obviamente ya conocemos los antecedentes que hay y esta situación obviamente va a vulnerar a toda la población araucana en caso tal que se presente alguna dificultad con la estación de bombeo del acueducto. Los delincuentes no están afectando a la Administración Municipal, sino a todos los habitantes del municipio de Arauca. Sí, de verdad que aquí no están afectando al alcalde ni están afectando al gerente de Encerpa ni a la misma entidad. Aquí se está generando una afectación directa a toda la comunidad araucana. Ya vimos que los días que estuvimos sin el servicio de agua, por la situación que todos conocemos, fue un caos que se generó y esto pues obviamente atenta contra población vulnerable, por ejemplo la gente que se encuentra en los hospitales, en la cárcel, en muchos sitios donde pues este elemento es vital para la vida de nosotros los humanos y de todos y aquí pues conocemos claramente que ha venido pasando y obviamente llamar a las personas que han venido presentando este tipo de comportamientos contra la empresa de servicios públicos de Arauca para que analicemos que, vuelvo y lo reitero, la afectación es para toda una comunidad. La seguridad en la bocatoma del municipio de Arauca se reforzará para garantizarle a los funcionarios de Encerpa que prestan el servicio como celadores.